En Cruz Roja tenemos una experiencia en situaciones de emergencia y sabemos, por otros brotes y epidemias pasadas, que el miedo y la desconfianza pueden aumentar la propagación de las enfermedades y obstaculizar los esfuerzos para contenerlas. También sabemos que la información veraz y la solidaridad humana conforman la respuesta más efectiva para apoyar a las personas que pueden verse afectadas. Los equipos de Cruz Roja y Media Luna Roja están abordando las consecuencias de la epidemia en diferentes países, haciendo una labor muy valiosa para apoyar a la sociedad y en especial a las personas más vulnerables. En España, Cruz Roja, además de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, nuestra labor está centrada fundamentalmente en contribuir a la contención del coronavirus con las herramientas que tenemos, reforzando las capacidades de nuestros equipos y recursos en todos los territorios, poniendo a disposición de las autoridades sanitarias nuestras capacidades y promoviendo la prevención y la sensibilización de la ciudadanía.